Resistencia Nacional Estudante Timor-Leste Renetil al Congreso Nacional Badala-Ualu, Jotema. Jometi Renetil, Jodi Contribuíba Jometi en Estado. Sexta-feira, Loro en Rua, Fulan de Zembrut, Tinerijundú, Ruanulú, Resin Rua, Resistencia Nacional Estudante Timor-Leste Renetil al Congreso Badala-Ualu, y recentro convención de ley. Presidenta Renetil Carlos da Silva López Saki Renetil se siente orgullo del principio y de más que me guste partido hoy hoy no se lo que no bela y repartido. Me guste orgullo del principio a partir de hoy. También me guste el partido hoy por nosotros que no bela y repartido. No me guste, no me guste. En cuanto Congreso Né realiza Loron Rua que tan participa Rússi Presidente Parlamento Nacional Aniceto Longuinhos Gutiérrez Ex-Primero-Ministro Maribin Amudi Alcatiri Presidente Administración CCLN Vidal de Jesus Ria Clemak No membro Renetil Sirahutu Orador Loron da Hulu Congreso Nemei Rússi Emanentolo Maxefestado Mayor General Falor Ratalaik Oalia Conabá Desafio Contemporanea Bavalores Patriotismo no Nacionalismo y Reproceso Reconstrucción Nacional Vicedecano Facultad de Direito UNTLI Padre Júlio Crispin Rotema Sensibilidade Balei Nudar Fator Ida Rodihametin Estado Democrático No orador Datoluk Macdiretor Executivo Sepat João Boavida Rotema Diversidade Política Nudar Dizaminador Ba Estado Direito Democrático Reportagem Prisca Sara Celeste De Jesus Televisión Timor Pós Dizaminador Dizaminador Dizaminador